Hola, me llamo Miguel Álvarez Tawada, soy el hijo de Pepe Tawada, el propietario de Bartawada de la estación de Cártama y nada, para que conozcas un poco el negocio familiar. Bartawada fue creado a principios de los años 60 por mi bisabuela Agustina Vargas Vargas y nada, después de cuatro generaciones seguimos aquí en la estación de Cártama que el bar fue creado porque venían del campo y fue para aprender un nuevo negocio aquí en la estación de Cártama. Ya sabes cómo besan otros solanos, ya has visto amanecer en camas enas y atiende cómo se sacia un deseo, sabes que en las noches hay muchas hienas. Bartawada tiene una gran gama de productos, pero nuestra especialidad sobre todo de la caza es el pescadito frito. También tenemos muchas variedades de marisco, tanto como figalas hasta centollo, de todo. Luego tenemos también carrillá, albóndiga, variedades de carne, especialidad también de la caza. Baja de tus cenizas, haciendo tantas mellas mía entre, ya sabes que en las noches somos mulas, que te peleas mil veces con tu mente, que querés estar preparado para la batalla, y solo eres un cobarde disfrazado de valiente, y dime que ha costado tu aventura. Abrimos todos los días del año, en los jueves que cerramos por descanso del personal, abrimos sobre las siete de la mañana, hasta que se cierre el baño ya después de la noche de madrugada, y ofrecemos sobre todo también comida de empresa, comida para cumpleaños, comida de navidades. Si sientes que cuando toca tu cuerpo, entre sus manos y mis manos, existe seda y mucho espino. Compárame como te acostumbraste, a ver como se quieren tus amigos. Compara su angustia con mi pena, tu egoísmo y mi tristeza, su destino y mi destino. Espero que bien me sienta el traje de tristeza. Ahí lo llevas. A pesar de tener una variedad de productos de primera calidad, nuestros precios, los del Bar Tahuada, son los más competitivos. Además de nuestra especialidad en pescaditos fritos, mariscos frescos, sobre todo los fines de semana, las cocineras tienen especialidad en la casa lo que es carrillada, casera, estofadito de ternera, nuestras paellas de arroz los días domingos, tanditos de almejas en los días muy fríos de invierno. Tonto que no amaste y maltrataste, tonto más que tonto de remate, deseo que esto te vaya bonito, que la felicidad sea en persona... Pues nada, aquí estamos, la avenida Andalucía número 34, y aquí tenéis vuestra casa en Bar Tahuada para donde esperáis. Os esperamos. Perdona que me ríe, vida mía, ya sabes que es pa' conquistar la vida. Y nada como tus lágrimas de hierro, que con el tiempo cascarillean y socilla, que bien te sienta al traje de tristeza. Perdona que me ríe, vida mía, ya sabes que es pa' conquistar la vida.